La esclava Isaura Tú no vas a rechazar esta boda en la última hora, lo prohíbo Y si insistes en esa locura Ya sabes cuáles van a ser las consecuencias Vamos, hija Ya viste que no hay otra salida Ay, por Dios, ya me dio dolor de barriga de lo nervioso que estoy Ay, Dios mío Si mi novia, que es más linda que una orquídea Si ella no viene ¿Con qué cara yo voy a ver a los invitados? Cálmese, señor Belchior Todas las novias siempre se retrasan Todo el mundo me ha lastimado, todo mundo Ahora, si Isaura me abandona en el altar Yo voy a estar más amargado que el doctor Paulo Al del cuerno que lo dejaron la noche de boda Le garantizo que eso no va a suceder Ahora, quieto, cálmese, le voy a arreglar la corbata Ay, 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 ay Ay, ay, yo, yo, yo aquí esperando Y nadita que mi novia llega Por Dios del cielo Ay, Isaura Isaura, eres más linda Que un girasol en día de verano Padre, no dejes que pase una vergüenza de esas, por favor Tranquilo, ¿está usted sudando de tanta ansiedad? ¿Y si el señor Leóncio no quiere casar a Isaura conmigo? ¡Ah, ese hombre es de caprichos! ¿Y si él ya no quiere casar a Isaura conmigo por estar cerca de él en la casita dentro de casa? ¿Cómo cree? El señor Leóncio no tendría el valor de cancelar el casamiento Sería más vergonzoso que cancelar la subasta como él lo hizo Pero si él la canceló, canceló, canceló la subasta Él canceló la subasta solo para que ni ese amigo del joven Rubio Ni el señor Enrique compraran a Isaura para llevarla lejos Porque él la quiere ahí, a Isaura ahí, a sus pies de él Isaura está demorando, ¿no? Sí, ni mucho La novia demora, pero así... Ya no era tiempo Sería lamentable, Isaura, querer renunciar a este casamiento a esta hora con el novio esperando en la iglesia La esclava continúa rebelde Extraña el tronco Señora, si supiese cómo me siento Ustedes no me dejan elegir No, nuestra decisión ya fue tomada Hoy te casarás y saldrás de mi casa Tenga piedad de mí, señora Usted por lo menos se casó con quien quería No discutas, Isaura Vamos, mírate, cómo estás Desecha en lágrimas Todos teии Música 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, siento que me estoy muriendo de nervios y de miedo de que Isaura no se case conmigo! Porque el señor Leoncio, si él pudiera, él no dejaría a Isaura casar nunca ni con nadie. La señora Malvina está viendo al maldito, ella sabe la bestia que tiene en casa, ¿no? Y oiga, doña Malvina, ella quiere que ese casamiento se haga de cualquier modo, por eso insiste. Es que ella sabe que es el único modo de sacar a Isaura de casa muy lejos del marido de ella, ¿no? Nadie puede confiar en el señor Leoncio, no, no. Muchos atentados de ese hombre. No, no tiene juicio. Pero oiga, oiga, llegó, llegó la princesita de mi jardín. Déjeme ir al altar, porque si no es mala suerte. El novio no debe estar mirando a la novia antes de la hora. Su vestido ya lo vi, pero fue sin querer. Menos mal, porque si fuese queriendo, adiós, felicidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está, papá? Profundamente molesto por tu impertinencia, Enrique. Mi hijo llega hasta dentro de la iglesia con esa... esa mujercilla frente a toda la sociedad. Eso es un desafío. ¿Habla de mí, coronel? No me dirija la palabra, señorita. No acostumbro hablar con meretrices que arruinan la reputación de mi hijo. Papá, si usted vino aquí para molestar, le pido que vuelva a su lugar. Estoy muy infeliz con esta boda y tengo que soportar sus ataques moralistas. ¿Moralista? Yo, moralista, ¿no bastó que estuvieras desnudo en pleno burdel? ¿Necesitabas también traer a la iglesia una de las florecitas de Doña Serafina? ¿Y por qué no? Que tire la primera piedra a quien nunca haya pecado. Si mi padre aún ahora estaba comentando con la propia Doña Serafina y frente a toda la sociedad... Doña Serafina se sentó a mi lado. Yo la saludé, pero le dejé bien claro a ella que no era propio para un coronel como yo estar al lado de ella en la iglesia. Enseguida me retiré. Es una cuestión de educación. Solamente eso. Sí, claro. Y tengo la certeza de que todos aquí dentro creyeron eso. Bravo. Es la dueña del burdel y comentaba secretitos al oído de mi padre, que no es más que un falso moralista. ¿Perdiste por completo el respeto a tu padre? Usted traicionó la vida entera, papá. A mi madre, con la esclava Josefa, madre de Rosa. También lo hizo con Doña Yoconda y el resultado es Gabriel. Como si eso no bastase. Fue amante de Doña Serafina durante años. Y ahora tiene la petulancia de venir a criticarme. Está bien. Yo no era un santo. Pero nunca tuve el deseo de casarme con una esclava. Pero lo que se comenta es que mi padre dejó de casarse con la mujer que amaba para obtener el dinero de mi madre. No me hagas perder la cabeza, Enrique. Estamos en una iglesia. Esto es un templo sagrado. No puedo tener pensamientos impuros. Usted toca a fondo la herida abierta que yo traigo en mi corazón. Por culpa suya. No soy yo quien va a estar en ese altar para recibir a Isabra. Si impedí ese casamiento con la esclava, fue porque te amo mucho, porque eres mi hijo. Pues consuelese, coronel. Si no me caso con Isaura, ahora soy de la florecita de la casa de Serafina, ¿sí? Yo voy a entrar con Malvina. Voy al altar al lugar de los padrinos. Usted entre enseguida, señor Miguel. Con la novia, claro. Sin ella, usted no estaría siquiera invitado. Siempre gentil y tan educado, señor Leoncio. Espero que esta sea la última vez que nos encontremos en esta vida. En la otra jamás nos vamos a encontrar. Dios en su infinita sabiduría no me ha de unir a un cápula miserable, un desgraciado como es usted. Ten calma, Isaura. Tú estás linda. Vas a provocar la admiración de todos. Todo va a acabar muy bien. Confórmate con tu suerte. No vamos a casarte con un esclavo, sino con un hombre libre. Este casamiento es para mí igual que una maldición. Pues yo amo al señor Álvaro y voy a amarlo toda mi vida. Ya basta. Ya no hay nada que hacer. Llegamos hasta aquí y ya no hay vuelta, Isaura. Señora Malvina, por el amor de Dios, sálveme. Valor, hija mía, valor. Faltan pocos minutos para tu libertad. Y para tu prisión eterna, al lado del señor Belchior. Eso no lo digas, Leoncio. El señor Leoncio siempre es mi verdugo y mi tortura. No escuches al maldito, hija. Piensa, piensa solo en tu carta de libertad. Eso. Piensa que serás libre y ten calma. Es natural que las novias estén nerviosas. Y sonría al caminar por la nave. Voy para el altar como una condenada va para el catalzo. Para ser ahorcada. Por fin, Isaura va a poder huir a galope conmigo. Estoy impresionado. Tu cabalgas como si estuvieras muy bien de salud. El amor que siento por Isaura me da fuerza, ánimo, disposición para todo. Solo espero que ese amor nos libre de los tiros que el diablo de Leoncio va a dispararnos. Dios, quien tiene amor tiene la fuerza más poderosa que existe. Ay, papá. Quisiera tanto que el señor Álvaro apareciese y me sacara de este tormento y me llevara muy lejos de aquí. Hija, él no vendrá. Él está preso en el lecho con fiebre alta. Papá, mi adorado padre, por favor, haga ese esfuerzo. Sáqueme de aquí. Lléveme lejos, muy lejos. Vamos a huir. Hija, ni lo digas. Es imposible. Y tú oíste muy bien a doña Malvina. Si no te casas con el señor Belchior, ella no va a protegerte más. Tú vas a sufrir todo lo que no has sufrido en manos del canalla de Leoncio. Yo estoy dispuesta a correr el riesgo. Yo necesito ganar tiempo para que el señor Álvaro venga por mí. Y tu carta de libertad, hija. Es tu libertad que te espera si dices sí. Yo no puedo decir que sí al señor Belchior, papá. Ni aún para conseguir mi libertad. No ahora. Y sé que el señor Álvaro aún me ama. No hay cómo volver atrás, hija. El acuerdo fue hecho y aceptamos. Solo acepté el acuerdo de este casamiento para librarlo de las deudas y sacarlo de prisión, papá. Y solo Dios sabe cuánto te agradezco eso, hija. Acepté también porque... Porque me consideraba abandonada, traicionada por Álvaro. Pero ahora que sé que él está aquí, en campos, que vino solo a buscarme y que jamás me abandonó, papá. Yo no puedo, no puedo. Pero ¿qué otra salida hay, hija? Por el amor de Dios, el señor Belchior te espera en el altar. Los invitados están todos adentro de la iglesia. La esclava Isaura La esclava Isaura Señor Leóncio, mi novia llegó, ¿no es verdad? Calma, señor Belchior. Ya va a entrar. Es que me está acabando el dolor de barriga, pensando que ella no llega, ¿sabe? La novia se ha demorado, ¿verdad, señor? Calma, señor Belchior. Ya está a punto de entrar. Esto me está sofocando. Pobre hombre. Tiene la cabeza empapada de sudor. Es que estaba pensando, doña Malvina, que si Isaura no vendría allá, me estaba derritiendo aquí de nervios. Es muy tonto, en verdad. Nunca vi un novio más ridículo. Leóncio, no seas cruel. Soy ridículo, pero quien se va a casar con Isaura soy yo. Es mejor aceptar este matrimonio de conveniencia con el señor Belchior, hija. Este matrimonio de apariencia que jamás se va a consumar. El señor Álvaro jamás me va a perdonar si yo me caso con otro. Nunca en esta vida voy a ser feliz. Si entro en esa iglesia y me caso con el señor Belchior, padre. Anda, Isaura. Confía en tu padre. Realiza ese viejo sueño que tengo de verte con tu carta de libertad en las panos. Ahora necesitamos entrar antes de que ese maldito vuelva. ¿Es que no comprende que voy a morir? Muerte en vida vas a tener, hija mía, si continúas siendo esclava del canalla de Leóncio. Este casamiento representa tu libertad, hija. Este casamiento no me va a liberar, padre. Usted no comprende que voy a estar atada para siempre al señor Belchior. Que voy a continuar esclava, prisionera, por mi juramento frente al altar. Pensemos en eso después, hija. Lo más importante ahora es tu carta de libertad. Es todo lo que quiero. ¡Isaura! Es el señor Álvaro. ¡Mi amor! ¡Vamos a oír a Isaura! ¡Su bendición, padre! Vamos, sí. ¡De prisa! ¡Ay! ¡Ay, no veo la hora de que esta boda empiece! ¿Isaura está demorando para entrar o es impresión mía? Calma, Leóncio. Isaura tampoco va a entrar, hecha un mar de lágrimas. Dale algunos minutos que ella no va a huir. Bruto insensible. Creo que esta vez Malvina acertó. Al menos me parece bastante feliz. Ya es un consuelo saber que al menos alguien está feliz aquí. En compensación, Leóncio parece que va a tener un ataque al corazón. Lo que también es muy bueno de ver. Perfecto. Esa es la parte buena de mi tragedia. Que se desespere, secrápula. No esté así, señor Miguel. Tengo la certeza de que Álvaro e Isaura hicieron lo correcto. Lo correcto. ¿Qué es correcto, señor Geraldo? Si mi hija va a ser perseguida de nuevo. Tenga fe. En algún momento la felicidad ha de sonreírle a Isaura. Siempre tan maltratada por el destino. Y el momento es ahora. Álvaro va a protegerla. Él es un buen hombre. Lo sé, lo sé. Qué mejor hombre podría desear para mi hija. Pero yo... Yo tengo miedo, por Dios. No tenga miedo. Piensa que Isaura está huyendo, sí. Pero camino a la libertad. Pues preferiría que mi hija estuviese camino a la tabla. Lista para ganar su carta de libertad. Esta aventura tonta, señor Geraldo, tiene el único resultado. Isaura continúa siendo esclava. Esclava y feliz, lo puedo apostar. Ánimo, señor Miguel. Sea optimista. Piensa que esta vez Isaura va a lograr escapar de Leoncio. Dios mío, yo no quiero ni pensar cuando aquel canalla de Leoncio descubra que Isaura huyó. Eso no va a demorar mucho. Le doy un minuto para que aparezca. Vaya, vaya, Leoncio es un hombre muy apuesto. Tengo que invitarlo a mi casa. No vale la pena. Él no vale nada. Es un dolor de cabeza constante para todos en Carlos. ¿Qué estás mirando? Desgraciado. Eres feo y muerto de hambre, ¿me oyes? ¿Quieres ver algo horrible frente a ti? Mírate en un espejo. Diablo. Ni en la hacienda del señor Leoncio me ponían un capataz que vigilara con un látigo en la mano, espiándome. ¿Me estás oyendo? ¿Eres mudo o qué? Yo estoy aquí hablando, hablando y tú no respondes nada. ¿Te cortaron la lengua? Disculpa. Disculpa, no tienes que hacer esa cara. Yo estoy con rabia, pero no es por ti, ¿entiendes? Es que cuando yo estoy así enfadada, suelto palabrotas sobre lo primero que surge a mi paso y hoy te tocó a ti. Enrique se ve bien. Hasta se sonrió conmigo. Pues ahora está hecho un mar de lágrimas. Lamentando que él no es el novio en lugar del señor Belchior. Él puede acabarse en llanto, pero el novio soy yo. Pobre de mi hermano. Esto es para que no olvides nuestro trapo. Nada de besos, nada de caricias, nada de intimidades con Isaura. ¡Ay, ay, 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 señor Leoncio! Ni aquí frente al altar usted, usted deja de hacer maldades. ¿Qué pasa, Leoncio? Deja de hacer escenas y finge que estás feliz. No me molestes, Malvina. Déjame en paz. ¿Y cuántos segredos traes el corazón de una mujer? Yo quisiera estar allá para ver todo. ¡Ya sé! Voy a fingir que estoy allá, viendo todo. Con los ojos de mi pensamiento. ¿Quieres ver? Isaura está entrando a la iglesia vestida de blanco, con velo de flor de naranja. Y el señor Belchior está en el altar, sonriéndole. Con los dientes todos sobrepuestos. Era mejor no tener nada, que no tener ningún diente bueno en la boca, ¿sabes? Y Isaura va a tener que besar aquella boca. ¡Ay, cómo va a sufrir! Aún más de lo que yo sufrí. Ella va a tener una vida de maldición junto al señor Belchior. Cada día un nuevo tormento, cada minuto una nueva aflicción. ¡Listo! ¿Ahora? Isaura ya debe estar amarrada al sapo horrendo. Hombre más feo que un buitre. Maldita desgraciada. Oigo algo que me está diciendo. Señor Belchior, cuidado. Su novia no se va a casar con usted. Retire esa boca para allá, ave de mal agüero. Maldición, la cosa va mal, muy mal. ¿Será que la novia huyó? Vea la cara del señor Belchior. Enrique, ¿llorando de nuevo? No me resigno. Voy a llorar el resto de mis días. Ya basta, Enrique. La gente está mirando. No importa. Yo no siento vergüenza de mi amor por Isaura. Yo estoy obligada a oír eso a cada instante. ¿Y una mujercilla como tú que quiere oír? La novia huyó, puedes apostar. Si fuera eso, va a haber una gran confusión. Voy a ver qué está sucediendo. Yo voy contigo. Van a salir. No sé qué habrá pasado. Señor Geraldo. ¿Qué está haciendo aquí? Señor Leoncio y Doña Malvina. ¿Dónde está Isaura? Ya se arruinó todito. Y si la novia no aparece, ¿qué voy a hacer de la desgracia de mi vida? Todos van a burlarse de mí todo el tiempo. ¡Ay, señor Belchior! Tan cornudo como el doctor Paulo. Yo llegué a Campos y me enteré de la boda de Isaura con el jardinero. Y quise venir a saludarlos. Si usted vino a Campos, el ladrón de esclavas debe haberlo acompañado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Isaura? ¡Habla, desgraciado! Isaura volvió a la hacienda. ¡No me mientas! Ella no se quiere casar con el señor Belchior. Ella salió de aquí corriendo. Y por favor, ya quite sus manos inmundas de encima de mí, puerco miserable. Voy a ir tras ella ahora. Y si eso es verdad, voy a traerla de vuelta a golpe de látigo. ¡Traigan el caballo aquí! ¡Ahora! ¡Leoncio! ¡Leoncio! ¡Vuelve aquí, Leoncio! ¡Leoncio! ¡Leoncio! La esclava Isaura La esclava Isaura Voy a echar un vistazo allá afuera. Seguro que algo muy extraño está pasando. Es mejor esperar un poco, sargento. El novio está llorando. Los padrinos se fueron. Algo sucede. ¿Dónde está Isaura? No lo sé, señor. Ella salió de aquí junto con usted. ¿No volvió a la casa grande? No. ¿Ella no se casó con Belchior? Fue solo dejar un minuto en la iglesia con su padre y aquel paulista se la llevó. Por aquí no apareció. Estuve vigilando a la hacienda cuando usted pidió. Ella huyó, Francisco. Ella huyó de nuevo. Reúne a todos los hombres que puedas. Y encuéntrame en la puerta de la iglesia. Yo quiero solo a los capataces que estén muy cerca, todos a caballo y armados. Ahora mismo, señor. Rápido, Francisco. Rápido. Vamos a cazar a Isaura. Anda. Ella me abandonó. La florecita más linda y perfumada de mi jardín. Ella me abandonó. Señor Belchior, no esté así. No se sabe aún lo que sucedió. Isaura debe haberse sentido mal. Las novias siempre están muy nerviosas. Nervioso estoy yo. Solo de pensar en la vergüenza que voy a pasar allá en casa de doña Serafina. Ay, Dios mío. Mi destino es igualito al del doctor Pablo. Abandonado por la novia. ¿Qué está sucediendo, señor Miguel? Ni se imagina, sargento. Isaura huyó. ¿Huyó? ¿Ella sola? Un momento, sargento Aloysio. Perdóneme, pero prefiero no entrar en detalles. Yo quiero que sepa que esta vez yo no tuve participación alguna en la fuga. Muy por el contrario. Yo quería que Isaura se hubiese casado con el señor Belchior para ganar su carta de libertad. ¿Y el señor Leoncio? Salió enloquecido diciendo que iba a buscarla. ¿Dónde está el señor Leoncio? Apártense de mí, par de perros miserables. Capitanes, capitanes malditos desgraciados. Cuide su lengua atrevido. ¿Atrevido por qué? ¿Acaso usted es mi superior? ¿Debo respetarlo? ¿Acaso? ¿Debo respetar a un asesino? Calma, calma. Quite la mano de esa pistola, señor Martiño. Ustedes deben estar muy contentos, ¿verdad? Mi hija huyó y van a casarla para ganar más dinero. Son vendidos ayudantes del diablo. Maglina, hija, ¿qué está sucediendo? Isaura huyó y mi marido fue tras ella. Otra vez. Pero es que mi yerno no se enmienda. ¿Y de qué dinero va a echar mano ahora si no tiene? Encontrará un medio. Cuando se trata de buscar a su esclavita, Leoncio es capaz de cualquier sacrificio, papá. ¿Cómo está, coronel? Ya estaba mejor, ahora con este desorden. Ay, papá, cómo soy infeliz. Hija mía, ya te dije lo que pienso y voy a repetirlo, Maglina. La casa de tu padre está abierta día y noche, en cualquier situación para ti, hija. Usted debería acompañar a su padre, Malvina. Estar en la iglesia va a causarle más contrariedades, Malvina. Tiene toda la razón, señor Geraldo. Oye, por favor, por favor. Yo tengo que irme ahora porque la prima Aurora está por llegar. Viene de visita. ¿Tú me acompañas? No. Yo no puedo, diga mi prima Aurora, que iré a visitarla mañana. Necesito estar al lado de mi marido. Cuánta tontería, Malvina. Pero en fin, la vida es tuya. Adiós. Siéntese. Usted debería ir con su padre. No, señor Geraldo. Mi lugar es al lado de mi marido. Mi lugar es al lado de mi marido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le voy a disculpar de cosa alguna, mocos atrevido. Blanca, por favor, qué mudales. Déjela, doña Estela. Sé de la aflicción de la señorita Blanca, lo sé. Con el tiempo eso pasa. Error, doña Perpetua. Con el tiempo es peor. Yo no voy a descansar mientras no me vengue. Voy a triturar a la esclava. Voy a cortarla en pedacitos. Y voy a dar la de comer a los perros. Ahí viene Cápula. Y viene con cara de pocos amigos. Yo exijo la verdad, desgraciado. ¿Qué verdad quiere, maldito? Si usted siempre demostró desprecio por la verdad. Con certeza el paulista huyó con ella. Valle esa arma y luche como hombre. Tranquilo, señores. ¡Cálmense! ¡Respéntenme, autoridad! Pues es lo que él quiere para que no vaya a Trasisaura. Necesita ayuda, patrón. Vamos tras Isaura. Ella huyó con aquel ladrón paulista. Quiero a todos los hombres. Vamos a buscar cada uno en una dirección. Francisco y otro hombre van conmigo a Macaé. El señor Martiño y Raimundo van en dirección a Campos. Los otros, una parte va en dirección a Gargaú. Y la otra mitad en dirección al río Parnaíba. Sepárense. Revísenlo todo. Vigilen los senderos. Isaura está vestida de novia y va a llamar la atención. ¡Ella no debe huir con aquel roba, esclavas! La esclava Isaura. La esclava Isaura. El mal que tú deseas para los otros, Blanca, se vuelve siempre contra ti misma. Sinceramente no creo en eso. Yo voy a continuar deseando el mal para Isaura, sí. Ya no sé qué hacer con esta muchacha, Doña Perpetua. Tenga paciencia, querida. Me está llevando a la locura. No come, no duerme. Y tiene un odio. Pero un odio que jamás pensé que alguien pudiera sentir. ¿Y qué quiere usted que sienta, mamá? ¿Amor? ¿Piedad? Yo no tengo el espíritu tan elevado. No, mamá. Para aquella esclava que me robó a Álvaro, yo deseo lo peor. Me voy a vengar. Anoten lo que estoy diciendo. Yo me voy a vengar. Ese té la va a calmar. No me quiero calmar. Quiero estar poseída cuando mi marido llegue. Pero Leoncio ya no podía esperar. Salió a cazar a la esclava y me dejó plantada en la iglesia sola como si yo no existiese. Francamente, yo no logro comprender cómo usted se empeña en vivir al lado de ese hombre. Aún tan joven, no se puede entregar a la tristeza de un enlace equivocado. ¿Por qué, señor Geraldo? Yo no imploro migajas de amor. Solamente quiero lo que es mío por derecho. Mi marido. Ah, Malvina. Yo te amo desde la primera vez que te vi en mi casa. Tus labios esconden una sonrisa divina. Tu faz tiene la suavidad de un ángel. Y tu mirar irradia la promesa de un paraíso en la tierra. Y tu belleza... Tu belleza tiene los primores de las más bellas flores de la naturaleza. Hacia usted me deja bochornada. Pero es la verdad. Y tus cabellos... La frescura de la aurora. Y el brillo de tu aura ofusca el despertar del sol. Y las rosas y las mariposas envidian tu hermosura. Señor Geraldo. Es que no ve que ya no creo en el amor después de todo lo que ya sufrí. El amor romántico. Que eleva a dos almas. No pasa de una fantasía. Es... Es invención de los poetas. No, mi amada. Todo lo que existe es fruto del amor. El amor es lo que hace al mundo y la realidad. El amor vino aún antes del verbo y la luz. Porque es el amor... La voluntad de Dios. No. Mi corazón está como si fuese piedra. Sinceramente yo... No sé si voy a ser capaz de amar a alguien después de Leoncio. Amar es sufrir cuando no es correspondido. Maldito es el amor que solo trae disgustos. Tú aún puedes cambiar tu destino. Si Leoncio no fue capaz de hacerte feliz... Yo tengo como realizar todos tus sueños románticos. Haré todo para verte sonreír. Porque tu sonrisa... Es tu sonrisa lo que inspira mis mejores versos. Gracias, señor Geraldo. Gracias por el consuelo. Gracias por el valor. Y por la poesía de su sentimiento. Pero yo juré ser de Leoncio. Hasta que la muerte nos separe. Ya bebió más de una garrafa. Muy pronto, si él continúa bebiendo así, va a desplomarse. Lo sé, pero ¿qué quieres que yo haga? Yo no tengo palabras para consolar a ese hombre. ¿Serafina? Ay, doctor Paulo. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, señor Belquior. Ahora usted también sabe... ...cómo duele sentir un cuerno, ¿no es verdad? No, doctor, no se burle de mí. No venga a burlarse que yo no estoy bien. Estoy furioso. Yo soy capaz de hacer una tontería. Aún puedo matarlo. ¿Usted piensa que yo tengo miedo, eh? Hasta ayer se estaba burlando de mí. ¿Y ahora quiere que yo respete su dolor? No. Ay, doctor. Yo no sabía que dolía tanto. Parece que estoy con un puñal clavado aquí dentro de mi pecho. Y reventando aquí por dentro. Bien, señor Belquior. Yo por lo menos me casé, ¿no? Yo no fui abandonado en el altar. Además de eso, conseguí mi lote. Cosa que usted no... Ni eso. Y ahora no debía haber hecho eso conmigo. Yo tengo rabia y quiero matar a aquel joven rubio ladrón de novia. Aquí entre nos, señor Belquior. Aquí entre nos. Yo tampoco veo la obra. Yo no pienso en otra cosa. Que no sea acabar con la vida de aquel doctorcillo de media tijera. Que me robó a mi Helenita. Oh, ya somos dos cornudos, doctor Paulo. Robar a nuestras mujeres. La esclava Isaura. La esclava Isaura. Y ahora, Álvaro, ¿a dónde vamos? Nos vamos a esconder Isaura aquí mismo en el bosque. Pero solo por esta noche. Tenemos que evitar los caminos. Los márgenes de esta laguna están en el camino de Quisabá. Voy a construir nuestra choza aquí mismo. Pero será por poco tiempo. ¿Sabías que a veces allá en mi hacienda acostumbraba a estar días en el bosque, viviendo solo de lo que yo acostumbraba a cazar y pescar? Eso ahora nos va a ayudar en nuestra fuga, querida. Pero lo que lo más prudente será buscar una posada o una hostería, por lo menos estos días. Es verdad. Los cazadores de esclavos me van a buscar en cada hostería que haya en millas y millas alrededor de aquí. Es cierto. Mi hija continuó esclava y de nuevo es una esclava prófuga perseguida por todo el país. No te pongas así, mi cielo. El señor Álvaro ha de cuidar bien de Isaura. El señor Belchior en aquel altar todo arreglado. Y él, desesperado, lloraba igual que un niño. Qué horror. Pero si alguien debía llorar, tenía que ser él. Y el patán de Leoncio debe estar desolado. Perdió a su esclavita. Solo por este castigo, mi buen amigo debería estar sonriendo. No puedo sonreír, mi amigo, que mi corazón está molido de tanto miedo. Con permiso. Buenas tardes. André, entra, entra, entra. Ya, ya vamos. Único André. Bienvenido, André. Ustedes disculpen, pero yo venía a la hacienda de los Almeida para saber de esa historia de Isaura casada con Belchior. Y unos negros me dijeron que Isaura huyó de la puerta de la iglesia y que el camino está lleno de cazadores de esclavos. Entonces yo y mis amigos del quilombo vinimos para acá. ¿Es verdad, señor Miguel? ¿Isaura huyó con el señor Álvaro? Sí. En la puerta de la capilla, Leoncio el canalla quedó alucinado. Reunió a los matones, los cazadores de esclavos y salió en estampida. Doña Malvina está consternada. Si los malditos cazadores de esclavos van tras ella, yo voy tras ellos también. Es una imprudencia tras otra. Tenemos que encontrar un medio para salvar a Isaura. Si pudiera, iré a los senderos como André y los quilomberos. Yo voy con André. Ay, querido, fue una tontería nuestra. Debimos haber acordado con el señor Álvaro una ruta, pues así ahora sabríamos en dónde están. Pero también él salió de aquí tan rápido como un relámpago de la mañana. Ni me dijo lo que pretendía con esa fuga. Solo pido que Dios ayude a mi hija y al señor Álvaro. Vamos a esperar al señor Geraldo. Él debe tener alguna noticia de hacia dónde fueron. Por ahora, vamos a estar solos los dos escondidos aquí en el bosque. Aquí en nuestra cabaña. Con vista a esta laguna. En revelar al misterio que tiene a fe. Y cuando segredos traes el corazón de una mujer.